Gilberto Lozano convocó este fin de semana a realizar un paro económico nacional, es decir, que no se paguen impuestos, con el objetivo de que el gobierno federal no recaude dinero y de esa manera generar presión para que el presidente Andrés Manuel López Obrador dimita. Esta convocatoria se dio luego de la marcha que realizó el movimiento desde el Monumento a la Revolución. En un mitin en el Ángel de la Independencia, Gilberto Lozano señaló que el paro económico debería durar entre 15 y 20 días. ¡Gracias!